en tuxtla la capital chapaneca se ve el cambio es palpable para propios y visitantes de cómo el rostro de la capital es otro carlos morales vázquez presidente municipal ha logrado con apoyo del gobierno del estado que la capital tenga una sonrisa y que los capitalinos reconocen y queda un buen tramo para hacer más para nuestra capital tuxtla avanza hacia la consolidación de un sistema de limpieza que brinda seguridad y salud a la población recientemente nuestra ciudad fue distinguida con la escoba de plata un premio internacional otorgado en madrid españa por la asociación técnica para la gestión de residuos aseo público y medio ambiente que reconoce el programa exitoso de limpieza y por ser la ciudad del país con más contenedores instalados hacemos un exhorto a la población a contribuir con el uso adecuado de los contenedores a depositar la basura el día y hora de la recolección así como mantener la tapa cerrada para evitar posibles enfermedades y que estos se llenen de agua en esta temporada la participación responsable de los ciudadanos es importante para mantener a tuxtla libre